¿Cómo va a funcionar ustedes? Arriba y paga, y eso va a robar. ¿Saben ustedes qué es un muñeco? Bueno, usando las rendijas de la ventilación del vehículo, también desde la silla del conductor o programando el celular, algunos taxistas instalan un chip conocido como muñeco, con el que alteran los taxímetros para cobrar hasta dos veces el valor de una carrera. Nuestro reportero clandestino Esteban Vargas evidenció este negocio fraudulento entre algunos talleres y taxistas que atenta contra el bolsillo del pasajero. Estas cajas electrónicas instaladas en los taxis llamadas taxímetros, en algunos casos corren más rápido que los mismos carros en medio de los trancones en Bogotá, facturándole mucho más del precio normal y estafando al pasajero. Y aquí va toda la información del taxímetro, en esta memoria, en ese pic. Y lo puedo yo programar a lo que me diga el taxista. No es ningún secreto para el gremio de los taxistas. Muchos conductores, para aumentar su producido por día, los mandan a alterar para un recorrido en oportunidades, cobrando incluso hasta dos veces la carrera. Se estima que en la capital hay 20.000 carros de estos, prestando el servicio con el llamado muñeco. Testigo directo. Con cámara oculta pone al descubierto ese turbio negocio que poco a poco vacía los bolsillos de extranjeros y colombianos en cada carrera. Están acabando el taxista. Están acabando los tachos. Estas técnicas ocultas y clandestinas son reveladas por talleres cansados de la mala fama. 22, 23, 24 segundos. Que generan esos lunares negros. Con ayuda de un ingeniero y en alianza con un conductor, ponemos en evidencia la modalidad más pedida para adulterar el taxímetro. De manera externa. Es un cableado por dentro del switch. Esto es un muñeco externo para adulterar el taxímetro externamente. Que no necesitan destapar el taxímetro. ¿Y eso lo conectan a qué, por ejemplo? Hay varias partes. La direccional, a las luces de parqueo, a la switch de la calefacción. Esta modalidad no es tan sencilla. Casi que se desbarata toda la parte del frente del carro. Se pone un cableado interno que conecta al taxímetro y al lugar del vehículo donde se quiere posicionar el sensor. En este caso, las rendijas de la ventilación. Con todo puesto y el carro en óptimas condiciones, se puede evidenciar cómo es de fácil y rápida la estafa a los usuarios, dirigiéndose silenciosamente a un robo continuo. El seguimiento fue complicado. Los talleres se cuidan de cualquier sospecha. A pesar de la dificultad, logramos sacar información en los talleres que muchos señalan son los que adulteran los taxímetros. En varias ocasiones se dieron cuenta de que los estábamos grabando. ¿Cuánto costará eso? Todas estas trampas ya son conocidas por las autoridades. Quienes también han puesto en evidencia las nuevas formas en las que algunos taxistas, en complicidad con algunos talleres, renuevan las maneras de adulterar esa pequeña caja. El comandante de la Policía de Tránsito nos explica las sanciones por este delito. Si el taxímetro está adulterado, pues la persona tendrá que entrar a responder por esa adulteración. Se hace la respectiva imposición del comparendo. C-18 queda de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. El vehículo va a ser inmovilizado por estar adulterado el taxímetro. No son todos los conductores. Este hombre que nos pidió ocultar su identidad y que lleva 20 años en el gremio, nos confiesa cuál es el perfil de los taxistas que envenenan los carros a su conveniencia, con destino al bolsillo del usuario. Son conductores, no son propietarios, son conductores. Entonces es un carro por tres meses. Y a los tres meses se aburrieron porque no se les fue mal. Entonces cambian de carro, entonces se la pasan de carro en carro. Entonces son personas que van con la mentalidad de que yo le pongo muñeco a este. Miren lo que le está haciendo esta calidad de taxistas. Estos son los taxistas por los cuales se revelan de que las plataformas sean ilegales. ¿Se dan cuenta de lo que hacen? Los usuarios ya no tienen la misma confianza. Prefieren aplicaciones móviles en las que consideran que es muy poco probable salir estafado. Y a pesar de que quieran ponerle fin a estas enigmáticas cajas, con ayuda de tablets, muchos taxistas se oponen a esta idea, haciendo que el distrito dejara aún en funcionamiento los taxímetros. La calidad del servicio de taxi, pues creo que ya está mandado a recoger. Los conductores que a veces sí son legales y a veces le cobran uno mucho por la carrera. Más el recargo del puertamarte. Que no lo llevan a uno donde uno quiere ir, para donde ellos quieran ir. Para no dejarse estafar en una carrera, tenga en cuenta que la unidad del taxímetro la puede multiplicar por 82 y así saber el precio exacto de su carrera. Si sospecha que el taxímetro está adulterado, haga un registro fílmico del mismo y denúncielo ante las autoridades. Con este material probatorio nosotros podemos remitir la queja a la empresa para que esta tome las medidas internas contra el conductor. Pero ¿cómo hacer para recuperar la confianza en el taxista teniendo en cuenta que la gran mayoría de los que prestan el servicio no tienen en sus carros nada que pueda robar a los usuarios? Se recupera prestando un buen servicio, siendo más humanos, pensando que cada persona que se sube atrás de ellos es un familiar suyo. El llamado muñeco. ¿Y cuántas veces no nos han tumbado? Bueno, en lo que va de este año, las autoridades han descubierto solo a 34 taxistas usando el denominado muñeco. Pero el mal continúa rondando por las calles. Bueno, si le gustó este reportaje, suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón. Porque el testigo directo, las historias son diferentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!